Confunden a Kuno con Zendaya por su outfit, si se parecen. Kuno, de 23 años de edad, fue confundido con Zendaya durante el evento que se realizó por la presentación de Dune 2 en la Ciudad de México. El evento tuvo lugar en el Auditorio Nacional, recinto al cual se dieron cita el director y los protagonistas de Dune 2, entre ellos Zendaya, de 27 años de edad. Del mismo modo, una serie de influencers también fueron invitados al espectáculo, por lo que Kuno fue uno de los tiktokers solicitados. Por ello, hubo alguien entre el público que confundió a la estrella de Hollywood con la de TikTok, y todo solo porque los outfits de ambas celebridades eran parecidos. Se trató de Pablo Chagra, otro influencer de TikTok que fue invitado al evento del Auditorio Nacional. Al parecer, esta pequeña broma se le ocurrió al comunicólogo porque Kuno tenía un outfit que recuerda mucho al vestuario del desierto que Zendaya usa en las películas de Dune. Pablo Chagra llevó esta broma más allá y preguntó a sus seguidores si era creíble confundir a ambas celebridades. Y aunque la mayoría no estuvo de acuerdo, el propio Kuno fue quien admitió guardar un parecido con la mismísima Zendaya. La estrella de TikTok, pero por supuesto que vio la historia de Pablo Chagra en Instagram y la compartió por la misma red social. Por lo que siguiendo incluso la broma de la confusión, respondió en tono sarcástico y mencionó que el comunicólogo de seguro se equivocó de celebridad por el físico, ya que Kuno dijo que de seguro fue por la cintura que se confundió con Zendaya. Guillermo Kuno, mejor conocido en redes como Kuno o Papi Kuno, es un joven de 23 años de edad originario de Monterrey, Nuevo León. En 2020, y luego de hacer tendencia a un baile y caminata, a través de TikTok, Kuno se convirtió en la estrella mexicana de esta red social. Actualmente cuenta con más de 31 millones de seguidores y un total de más de 3 mil millones de me gusta en sus videos de reacciones, coreografías y sketches. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba Hexa Guadalajara y en todas partes, ponte Hexa. ¡Gracias!